Estamos en Hermosillo, México, y hoy es 19 de enero del 2015. ¿Cuántos años tienes? 32. ¿32? ¿Cuántos años tengo? ¿34? No, sin quitarse los años. No, sin quitarse los años. Soy muy sincera porque esto lo estamos grabando. Soy del ochenta. Soy del ochenta. El hecho de que usted haya dicho que yo en los videos me veía más joven, no quiere que usted tenga que quitar ahora los años. Sí, omita lo que sea. No pasa. ¿Qué expectativas tiene Jessica? ¿Qué espera cambiar hoy? Mis miedos. Tengo muchos miedos. Tengo como ocho años que no viajo en carretera porque soy fóbica. O sea, tengo fobias. ¿A las carreteras? Me da ataques de pánico al estar lejos de mi zona de confort. Me da ataques de pánico. De hecho, tuve algunos años con ataques de pánico al grado de que ya no salía ni de mi casa. Después se fue yendo de poco a poco, pero fueron años muy, muy fuertes. Entre muchas fobias. ¿Qué más te da miedo? La muerte. Enfermedades. La he llevado yendo de especialista en especialista, pensando que tengo algo. Me hacen escudo y eso salgo bien. Pero siempre estoy pensando que tengo algo malo. Desde niña siempre tuve, desde niña recuerdo que siempre pensaba así como medio fatalista. Siempre pensaba en lo malo, siempre. Desde niña. Muchos miedos, muchos miedos. Le tengo horror a la hiperventilación. Horror le tengo. Es lo que más me pasaba cuando me daban. ¿Horror a la hiperventilación? Horror, pavor. Es de mis peores miedos. ¿Te lo hiperventilé? Sí, eso es lo peor. ¿Qué más te da miedo? ¿Qué más quieres cambiar hoy? Quiero, es que he estado, desde que me dio, me he dado primero tifuía y después al tiempo, me dio brucelosis por alimentación. Que me daban unos dolores espantosos, dolor de huesos horribles con la brucelosis. Me duré seis meses muy mal, ¿no? Muy mal de dolores. Todavía acabo de cumplir como en noviembre el año y todavía de repente me dan esos dolores y se me quitan. Pero son los dolores que no, que nada me los quita. Pues ni medicamento. Me dije, y el, 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 ¿cómo se llama? Fuimos con el doctor, ¿cómo se llama a mí? Alzheimer. No, no. No, no, como con el que fuimos en el hospital aquel. Navarro. No. ¿Qué, internista? Pues que hemos sido muchos. Eh, a otro, el, que me fue el nombre, especialista. O sea, me dijo que tenía fibromialgia por... Ah, ¿el inmunólogo? No, no, no. Es que no hay muchos. Bueno, ¿cuál es nacido y te decimos los demás? Sí. El, ¿cómo se llama el de la cabeza? ¿Neurologo? Neurologo. ¿Cómo es el neuro? Ay, ¿por qué se me fue el nombre? ¿Es el de que no? Sí. De este, yo creo que sí. Me dijo que, que después de la brucelosis me quedó fibromialgia. Entonces, que eso, que probablemente no se me quitara ya, entonces, pues sí, me da mucha tristeza. No, no, no. ¿Te la quitamos? Me la, por favor. Oye, dame un poquito de recuerdo. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O dejamos un poquito de recuerdo? No, nada, por favor, que se vaya por siempre. Pues órale. Y, ¿en qué más? No, pues eso de que, desde que, desde niña, siempre he tenido ese pensamiento de que algo malo va a pasar, o algo malo le va a pasar a mi mamá, o que algo... Dice mi mamá que yo de niña, a los tres años, o en adelante, era vidente. Dice mi mamá que me da muchos dolores de cabeza. Y decía, ¿no? Decía algo que me ha pasado. Y sí, o sea, a familiares, cosas así, ¿no? Y sí, todos lo confirmaban, se confirmaba, pues. Mi mamá le daba miedo y pedía que se me fuera. Ese don, o no sé qué sean. Desde ahí, dice a mí, desde que se me fue, comencé con todos esos miedos. Como, no sé si, no sé qué pasó. Que es, como que comencé a tener un, no sé si canalizar mi energía malamente, ¿no? Pero, el miedo es en que sí... Listo. ¿Qué más? En muchas cosas... ¿Puedes decir algo? Ah, sí. ¿Qué? ¿Sí puede decir algo? Mi mamá. Se ha hecho muy adicta a los animales. Ay, yo los amo. No, yo, no, es que soy como, estoy en una asociación protectora de animales. Pero vive en un departamento con seis gatos. Ay, los amo. Y más a tu edad. Los amo, y más a mi edad. Los gatos es el peor animal para una mujer. ¿En serio? Pero sí me hicieron una vez y salí bien, perdón. A ver, hasta ahorita. Los gatos son los peores animales para una mujer. Ah, ok. Cuando tengas a tus hijos y no sean mujeres, podrás tenerlo. Ah, ok. Yo vivo el peor animal. Es que claro. Pero viven como no salen a la calle. Están muy limpios. Son de ellos, es el peor. Son gratos. Ay, yo los amo. No, no, no. Yo soy, mira, más gente, más animadera que yo no vas a conocer. Sí, en serio. Qué bonito. Pero yo aprendí a tener que sacrificarnos. Y aprendí que si no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y he tenido lo que tú quieras. Sí, es que, ¿sabes? Desde niña siempre tuve animalitos. Siempre he tenido mascotas y es como que, le digo, mami, ajá, no sé por qué siento más empatía por los animales que por los humanos, definitivamente. Sí. Sí, sí, a los ámbulos. Entonces, ¿cómo así que entre más conozco a los humanos, más amo a los animales? Totalmente. ¿Sabes quién decía eso? Esa es mi vida, Kim. Hitler. Ay, Dios mío. Entre más conozco a los humanos, más amo a mi perro. Ay, sí. Decía eso. Sí, es exacto. Soy un poquito antisocial. O sea, no, no, de que me quedó ahora la gente. No. Pero sí me he apartado porque no me gusta, no me siento bien. Entonces, no es antisocial, es asocial. si es eso sí 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 pero no es que no soy muy de casa los miedos qué más miedos tiene miedo por ejemplo no puedo trabajar en algo normal porque no me siento apta o sea no sé cómo siento que hay algo y no lo logro o sea canto pero canto en un grupo y eso pero no he trabajado con algún paso eso de los miedos a las enfermedades miedos eso no es que nada el dolor esos dolores que me dan la depresión siempre estoy normalmente definida un tipo de depresión muy deprimida deprimida sí froncha depresión también no sé si es que se llega a ver o algo bueno ha tenido en sueños así como he visto no sé seres no ahí lo puse de hecho lo quiere cambiar no me encanta son son muy bonitos sueños o también he visto no sé como los accidentes no sé que sean pero me he tocado ver más o menos mucho eso me gustaría saber el último sueño que tuve fue se supone por lo que me hicieron llegar así como por la mente no sé como que pleiadianos entonces me trataron de ese mensaje y me comenzaba mucho miedo me desperté y me estaban enviando como un sonido muy raro muy muy como si fueran voces pero no eran voces eran como un sonar voces no sé qué era pero se me hizo muy curioso que cuando desperté lo seguí escuchando ya despierto y se y se fue así como se fue no pero me decían no temas no porque como que algo me querían decir entonces se me hizo muy curioso que mensaje si es que puedo lograr no listo 5 lo primero que se me viene a la mente es algún trauma que siempre he tenido cuando estaba chiquita mi abuelita me decía que tenía que que la muerte existía y que por la religión que tenía que saber yo que existía la muerte y me llevaba a velorios a todos los velorios y me hacía ver a los a los viejitos muertos para que yo entendiera que existía la muerte y eso me dejó muy 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 marcada ajá ¿tienes temor? y ahorita no pero en ese tiempo si me da miedo porque soñaba a los viejitos que lo que veía ajá de niña Vamos a preguntarle al abuelo Alfredo, ¿qué se siente en esa dimensión? Porque él no murió, lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Y me viene a la mente una niña cuyos familiares eran dueños de una sastrería. Y para que la niña le cogiera amor a la sastrería, ocasionalmente la llevaban allá y le mostraban trajes, vestidos de diferentes personas. Si le cogió o no le cogió amor a la sastrería no sé porque no volví a hablar con ella, pero la llevaban a eso, a que viera trajes. Y me viene a la mente tu familia, que de niña te llevaban a que vieras trajes de personas, forros, estuches, de esqueletos. Pero vamos a hacerle esa pregunta al abuelo porque lo que murió fue el traje, el cuerpo, el vestido que él tenía. La comunicación es psíquicamente, psicológicamente, telepáticamente, intuitivamente y, como es lógico, a través de la mente, pensamientos. Porque esa es la comunicación a nivel espiritual. Le puedes preguntar al abuelo mentalmente o de vos si él está viendo dónde está. Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. ¿Qué te digo? Todavía no recibo respuesta. Ok, ya sabes que la respuesta es psíquicamente, telepáticamente, intuitivamente, emocionalmente, a través de la mente. Él no va a hablar como yo hablo. No tiene voz, pero tiene pensamiento. ¿Quién ha visto un pensamiento? Nadie. ¿O usted lo ha visto? No. ¿Quién ha tocado un pensamiento? Nadie. ¿O usted lo ha tocado? Nadie. Igual. Igual. Pregúntale algo al abuelo. Lo que tú quieras. Me lamento, ¿no? Si quieres. Y él también responde a tu mente como si tú pensara la respuesta. Yo veo su cara como si me estuviera viendo. ¿Veo su cara? ¿Me está viendo? Como extrañado. ¿Está extrañado? Es lo que veo. Ok. Como si me estuviera observando. ¿Y lo ves tranquilo? Un poquito preocupado. Pregúntale por qué está preocupado. No me contesto. ¿O qué te muestra? Nada más a él lo veo viéndome. Descríbeme, ¿cómo es tu abuela? Es... ¿Cómo lo ves? Tiene pelito canoso. ¿Es largo? No. Tiene mucho pelo. De hecho, siempre tuvo muy bonito pelo. ¿Largo? Un poquito, órgano. Ando muy nerviosa. Yo lo solía soñar mucho a mi abuelo después de su muerte. Y me enviaba mensajes para mi mamá. Ok. ¿Qué ropa trae? Un suéter con rombos. ¿Con rombos? Un café. El café. El café. ¿O recuerdas uno de esos sueños? Me dice que me relaje. Que me veo muy nervioso. Eso es. Vamos a uno de esos sueños con tu abuelo. Vamos a un sueño. Te voy a ayudar un poco. Vas a estar en un campo. Imagínate un campo verde. Muy verde. ¿Alguna vez tomaste la mano de tu abuelito? Claro que sí. Toma su mano. Ok. Dile. Acompáñame, abuelito. Vamos a caminar por este campo. Empieza a caminar. ¿Qué quieres platicarle a tu abuelito? Que lo sé muy bien. Díselo. ¿Qué más le quieres platicar? Que sí puede tomar mi abuelito. Está muy inquieta. Desde que se encuentra. Cuéntale cómo está tu abuelita. ¿Qué no se daña? Mi mamá y yo sentimos que desde que él se fue, ella cambió como si fuera otra persona. Sentimos como si no fuera ella. Díselo a él. ¿No a él? Puedes decírselo así. O puedes decírselo mentalmente. Es como tú quieras. Pero díselo. Y me dices que te responda. ¿Qué te responde? Me estoy preguntando que si sigue siendo ella o se fue con él o qué pasó. ¿Tu abuelita vive toda la vida? Sí, pero yo siento como si no fuera ella. Ok. ¿Ya le dijiste cómo está ella? Ok. ¿Qué te respondió? ¿O qué cara pone? Un poco triste. Un poco triste. Pregúntale por qué está triste. La extraña. ¿Por qué la extraña? Ok. Dile que si las acompaña a tu mamá, a ti y a tu abuelita todos los días. Pregúntale. Sí. Sí. Perfecto. Ok. Pregúntale si te extraña a ti. Sí. Perfecto. Sigue caminando por ese campo. Y vas a llegar a unas escaleras. Que son para bajar a un río. Invítalo a bajar contigo. Eso es. Vamos a bajar. Y cada escalón yo quiero que respires profundo y suavemente. Vamos a bajar 10 escalones. Tres. Uno. Toma la mano de tu abuelito que te acompañe. Eso es. Dos. Cada vez baja más y es más profundo. Cada vez más profundo. Relájate. Eso es. Tres. Vamos muy bien. Relájate. Eso es. Qué padre soy este frío, tu abuelito. De rombos. Me gustó mucho. Cuatro. Cada vez más profundo. Más relajante. Mejor. Eso es. Cinco. Pesa el río. Y suena una cascada hermosa. Esa cascada todavía te relaja más. Y tu abuelito sonríe. Sonríe y ríe. Y tú también. Muéstranos tu mejor sonrisa. A ver, enseñemos cómo sonríes. Eso es. Qué bien te ves así. Seis. Y siguen bajando. Cada vez más profundo. Más cómodo. Mucho más tranquilidad. Eso es. Siete. Vas muy tranquila. Ocho. Te gusta la compañía. Extrañabas a tu abuelo, pero ya sabes que está contigo. Eso es genial. Hermoso. Nueve. Llegas a un sueño muy profundo. Y cuando toque tu frente, caerás en un sueño mágico, profundo. Junto con tu abuelo, estarás muy bien. Diez. Eso es, Jessica. Vas muy bien. Ok, Jessica. Ahora sí. Vamos a platicar con Alfredo. Es tu abuelito, ¿verdad? Sí. Tu abuelito no tiene cuerdas vocales. No puede hablar, por lo tanto. Pero puede hablar con su mente a través de ti, de tus cuerdas vocales. Eso se llama un cambio de rol. Y tú puedes hacerlo. No hay ningún problema. Queremos platicar con tu abuelita. ¿Quieres platicar tú? Yo lo quiero conocer. Y queremos todos platicar. ¿Nos ayudas? Ok. Va a llegar el problema del pensamiento. Déjalos expresar. ¿Listo? Cambio de rol. Eso es. Don Alfredo, ¿cómo estamos? Bien. ¿Cómo veo a su nieta? Nerviosa. Guapa, ¿verdad? Sí. Muy, muy bien. Déjale que se caiga. Porque está nerviosa. Estamos todos. Está usted, está su mamá. Está muy nerviosa. Vamos a hacer un ejercicio. Ayúdeme, don Alfredo. Le voy a decir a ella qué va a hacer para tranquilizarse. No, no quiere, no quiere. Ahorita. No sé si te lo mamá. Está bien. Tranquila. Déjeme hablar con Jessica. Sí. Jessica, vamos a hacer un ejercicio para que te relajes. Sí. Me se quedan muy nerviosos. Vas a contraer todo tu cuerpo, de la punta de tus pies hasta tu cabeza. Sí sabes lo que es ponerse rígido o duro. Sí. Que nadie te pueda mover. Cuando yo te diga lo vas a hacer y cuando dé un aplauso y diga tres, te vas a relajar. ¿Ok? Ok. ¿Lista? Pon duro todo tu cuerpo. Eso es. Todo. Tus pies. Todo, todo tu cuerpo. Todo. Que nadie te pueda mover. Que nadie. Dobla tus piernas. Eso es. Duro, duro. Muy duro. Fuerte. Rígido, como se dice. Eso. Yo te digo cuánto. Me tienes que aguantar. Ajá. Vamos muy bien. Eso, Jessica. Excelente. Alfredo está muy contento porque estás haciendo las cosas como debes. Vas muy bien, Jessica. Es que yo no quiero... Eso es tú. Haz lo que yo te digo. Concéntrate en ponerte dura, rígida. Es lo que tienes que hacer ahorita. Sí. Hazlo. Eso. Eso. Concéntrate. Deja de hablar. Exclusivamente concéntrate en hacerlo. Eso es lo que tienes que hacer. Vas muy bien. Nadie te mueva. Tu cabeza también. Todo, todo tu cuerpo. Lista. Ya casi. Una. Eso. Aguántame. Dos. Tres. Relájate. Y ahora te voy a ayudar a relajarte cada vez más. Deja de estar viendo cosas que no tienen que estar aquí. Es que... Piensa en ese carro. Es que, ¿qué? Me gustaría que... Hablar con mi abuelo, pero... Sin que él esté en... En mí. O sea... Ok. Pero pues no podemos... Tu abuelo nada más puede hablar a través de ti. Eso sí. Lo único que podemos hacer. O sea, voy a preguntarle, pero no que no entre. No, no entra. La comunicación no es entrando contigo. La comunicación es telepática. Sí, espérate. Y eso es entrar. Haz de cuenta que yo te ponga un audífono. Ajá. Y él a través del audífono, a través de tu celular, se comunica. Y tú nada más nos expresas lo que te dice a través del celular. Ajá. Eso es lo que está pasando. Un celular telepático. Sí. ¿Verdad? ¿Y eso es entrar? No. ¿Cómo? Ah, no, no, no. Es entrar. No, no, no escuché. Entonces, ¿tu celular qué hace? Todas las canciones. ¿Verdad que no? Sí. Bueno. Ok. Quiero que desdobles tus piernas. Pon las derechitas. Y vas a relajar tus pies. Relájate. Déjate relajar. No pasa nada. Aquí nadie va a entrar. Nadie. ¿Ok? Y si no, nosotros estamos para ayudarte. ¿Ok? Ahora relaja tus antepiernas, tus músculos rectos. Relájalo. Eso es. Se relajan tus piernas. Empiezas a sentir tus piernas muy relajadas, muy suaves, muy tranquilas. Ahora relaja tus piernas. Eso es. Eso es. Relájalo. Sientes tus piernas sumamente relajadas. Sumamente tranquilas. Te pueden llevar rápidamente a donde tú quieras. Puedes alcanzar a cualquiera de tus latas. Con esas piernas. ¿Ok? Relaja tu cadera. Tus glúteos. Y tu cara anterior de tu cadera. Suéltala. Suéltala. Eso es. Me sudan las manos. Es que hace calor. No. No, no. Me sudan de nervios ya. Pero ¿por qué nervios? Es que siempre estuve nerviosa. ¿Y por qué? Sabes, son nervios. Tranquila. Ok. Ahora relaja tu abdomen. Relájalo. Todos tus músculos anteriores, posteriores y de tu cadera, así como tu espalda, se relajan. Se sienten sumamente cómodos. Sumamente tranquilos. Eso es. Todos los músculos que rodean tus vísceras, también se relajaron. Y eso te hace sentir sumamente tranquila. Muy tranquila. Eso es. Ahora relaja tu pecho. Eso es. Qué bonita respiración. Tu corazón late bien. Tranquilo. Tus pulmones respiran muy bien. Porque los músculos que están para respirar, los músculos de la respiración, hacen que se ventile perfectamente bien. Que no haya ningún problema. Relaja ahora tus hombros. Tus brazos. Suéltalos. Eso es. Tu cuerpo está sumamente ligero. Sumamente relajado. Y ese miedo que tenías, o ese nervio que tenías, desaparece por completo. Se fue. Tú estás muy tranquila. Sumamente tranquila. Ahora relaja tu cara. Eso es. Vas muy bien. Cada vez más profundo. Y más relajante. Tu cráneo. Relájalo. Eso es. Y vamos a volver a ese campo tan verde. Ese campo siempre lo... Se me ha presentado... Descríbemelo. En dos sueños. Muy curiosos. Descríbeme. Un sueño... En un sueño estábamos... El campo es verde, pero siempre es de noche, estrellado, pero el campo es iluminado. En el primer sueño estábamos varias personas en fila, con una estrella de ocho puntas en la mano. Veíamos la estrella, con la mente la movíamos. Qué padre. Y la movíamos en ese campo. Siempre me siento muy en paz. Estás en ese campo actualmente. Estás en paz. ¿Tiene pasto alto? Está... No, no es muy alto. Ok. En el otro sueño vi a tres seres... Un niño en medio, rubio, de vestimentas blancas, y los dos seres alrededor de él eran altos. Ok. Vamos a ese campo. ¿Qué tanto has visto? Me encanta. Estás ahí. Tus sueños déjalos ahorita a un lado. Tú estás disfrutando ese campo. Recuéstate tranquilamente. Eso es. Y ponte a ver las estrellas. Ven. Obsérvalas. Y ves cómo se están moviendo. Hay una lluvia de estrellas. Y ves cómo pasan rápidamente. El pasto tiene un olor muy agradable. Y hay algunas hierbas junto a ti que huelen también muy rico. Y eso te relaja aún más. Y a lo lejos ves la luna. Una luna preciosa. Muy bonita. Grande. Y eso todavía te relaja más. Te tranquiliza. Te tranquiliza muchísimo. Cada vez más. Eso es. Ahora, quiero que vayas a un momento muy agradable en tu vida. Con Alfredo. Con don Alfredo. Recuérdalo. Siéntelo. Y descríbelo. ¿Era de día o de noche? ¿Era de día o de noche? Mi abuelo era muy serio. Muy apartado. Muy serio. Muy apartado. Bueno, era bueno. Nada más que muy apartado. Frente de todos era... No hablaba mucho con nosotros. Pero seguramente algún día te abrazó o te dio un beso. Pero nosotros sí podemos hacerlo. Quiero que abraces a tu abuelo. ¿Puedes? Abrázalo. Abrázalo. A veces, los padres o los abuelos no saben abrazar no porque no quieran, sino porque no les enseñaron. Enséñale que tú sí puedes abrazar. ¿Qué le quieres decir a tu abuelo? Lo quiero mucho. Díselo. Mi mamá lo extraña. Es que tu mamá lo extraña mucho. Perfecto. ¿Quieres darle un beso a tu abuelo? Dárselo. ¿Ya se lo viste? Sí. ¿Qué rostro padre? Pues sonrió. Y cae un rolito en su frente así como ese dejo, su pelito. Sonrió. Ok. Él está bien. Vamos a seguir por ese camino. Levántate. ¿Me levanto? No, levántate del camino donde estamos. Del campo. Estábamos acostados, ¿te acuerdas? Ok. Sigue por ese camino. Y me vas a decir a dónde te lleva. ¿A qué recuerdos te lleva? ¿A qué momentos? ¿A qué sueños? ¿De esta vida o de una pasada? ¿En esta tierra o en otro lado? Búscala. Camina. ¿A dónde llegas? ¿A dónde llegas? Yo estoy en un lugar blanco. Blanco. Ok. Descríbenos el lugar. Es blanco. Es blanco nada más. Tiene una burbuja. Ahora vas. ¿Tiene cosas animales o algo? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo te sientes allí? ¿Estaba en esa esfera blanca y salí? ¿Cómo se siente? O sea, ahí está todo oscuro ahí. Ajá. ¿Y en esa esfera blanca te sentías bien? Ajá. ¿Hay seres allí? ¿En esa esfera? Mucha luz, nada más. Ajá. ¿Y esa luz te da paz? Estoy neutral. Ajá. Ahora que estás neutra y en esa luz, ¿estás todavía en la esfera? Me devolví porque no me gustaba lo que sentí en la parte de nuestra oscura. Ok. ¿Y a dónde te devolviste? A la esfera. Ok. A la esfera. ¿Y a esa esfera, sientes que está en el espacio? Está en algún lugar, pero yo estoy adentro y me veo vestida de negro con un gris. Ajá. ¿Y físicamente te pareces a la Jessica de la vida actual? ¿O eres diferente? Soy humana, pero sí, pelo largo, me parezco un poco a mí, pero vestida, raro. Ya veo que no estás acá, estás en otro lugar. Estoy dando, doy vueltas por la esfera, no sé, ¿qué estoy haciendo ahí? Ok. ¿Cómo sientes que se llama ese planeta o galaxia? ¿Qué es el planeta? Me vienen irus. Irus. No sé, algo así. Ok. ¿Y ustedes allí utilizan algún método de comunicación? Yo estoy como encerrada en esa esfera, no sé por qué. Ajá. Y estoy, estoy como extrañada, no sé por qué estoy ahí. Ajá. Mi vestimenta es como, como si fuera un robot, pero la cara humana. Ajá. ¿Tu vestimenta es, a ver, elástica, es metalizada, cómo es? Entre elástica y metalizada. Ok. Irus, ¿ustedes allí sienten emociones? Sí. Ustedes, ya veo que tienen tecnología, lo estoy viendo en la esfera. ¿Cómo es el lugar en el que viven? Yo siento que estoy en un lugar, pero de visita. Ajá. Pero es un lugar oscuro, como las piedras negras y no me gusta. ¿Estás en una misión? Sí. ¿Y qué te correspondía hacer en esa misión? Lo que yo sabe. ¿Esa nave o esfera en la que te encuentras, tiene controles o algo que permita visualizar? No tiene controles, es una esfera blanca y estoy ahí en medio y estoy como, queriendo saber, como estoy encerrada. Pero puedo salir, o sea, salgo, pero salgo a ese lugar raro, oscuro. Irus, para salir de esa esfera, ¿abres alguna compuerta o cómo es el proceso de salida? Solo se abre, se abre sola la esfera. Se abre sola. ¿Ustedes controlan eso con la mente? Con la mente. En tu tiempo de medida, ¿consideras que eres joven o vieja? Joven. ¿Ustedes cómo adquieren el conocimiento? Mentalmente. ¿Ustedes envejecen como nosotros? No. ¿Enferman? No. No. ¿Ustedes cómo procrean para continuar su raza? Son robots, son robots, son como robots. Tú dices que son como robots. Pero me dices que tienen emociones. Sí. Irus, ¿ustedes pueden escoger, como nosotros los humanos, a sus parejas? Sí. ¿Ya tú tienes pareja o todavía no? Sí. Pues veo a alguien, pero no sé. Me decías que tienen emociones. ¿Eres feliz? No. ¿Por qué no eres feliz, Irus? Porque todo es muy metalizado, todo es, no sé si sé la palabra robotizado o no sé, todo es denso. Todo es muy robotizado y denso. Irus, ¿en vuestra dimensión te consideras femenino o masculino? Femenino. 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 Ahora, Irus, adelántate en el tiempo al momento en el que terminas tu misión. Estoy en otro lugar. ¿Estoy en otro lugar? Es un lugar como... Si fuera una... Piedra, o sea, una... Roca. No, no. No sé qué sé. Pero está como mucha neblina. Ajá. Y construcciones raras. ¿Cómo son las construcciones, Irus? No. Aquí le llamaríamos muy futuristas. Ajá. ¿Con qué material las fabrican? Son, los edificios son raros, como piedras negras, como de piedra negra, pero no sé qué sea. Y son como... En picos, no sé, están raros. Ajá. ¿Ustedes los utilizan para qué? Mejor dicho, hago la pregunta de otra manera. ¿Ustedes necesitan en su metabolismo dormir como nosotros los humanos? ¿Ustedes tienen algún sol que marque diferencias de tiempo, como para nosotros día y noche? No. ¿Ustedes tienen algún sol que marque diferencias de tiempo como para nosotros día y noche? Es que es raro ahí, es como templado. El sol se vea, o sea, no sé, cómo se vea tiernito o no sé, pero se ve otro, uno más, uno mediano. Ok. Uno más caña, uno más mediano. Sí. Y Luz, ¿ustedes tienen algún poder específico mejor? ¿Ustedes pueden hacer limitar la materia? ¿Ustedes pueden transformar la materia? Sí. Con la mente. Ajá. Con la mente, bueno, lo que veo es que me llegó que con la mente se deshacían ese material. Ajá. Con la mente lo moldean. Con la mente, pero no sé por qué tengo esta vestimenta, esta armadura. Es como armadura, eso es. ¿Por qué? Por lo que yo veo, ¿ustedes viajan por el corno? ¿O sí las situaciones, las condiciones del entorno son diferentes en cada lugar? Sí, es una armadura. Yo, en pelos gaseos, me parezco un poco, no sé por qué, me parezco un poco, ahora. Pero traigo una armadura metalizada, bien disco negro. Ajá. ¿Es liviana? Traigo un como casco en la mano. ¿Esa armadura de ustedes es liviana o pesada? Sí. Medio. Ajá. Es muy medio. Ajá. Irús, ¿les permiten a ustedes ayudar a seres de otros lugares? Cuando digo lugares me refiero a otros planetas. Sí. No. Ya que no te permiten ayudar a mi amiga, ¿le quisieras enviar desde allí un consejo a Jessica? Sí. Sí. Que no tema. Que no tema. Tiene mucho potencial. Tiene mucho potencial. Tiene muy fuerte la mente. Tiene muy fuerte la mente y eso es lo que le afecta realmente. Eso tiene, como decimos nosotros en el planeta, doble filo. Porque se puede utilizar positivamente para ayudar a otros o se puede utilizar negativamente para enfermarse de cuanta cosa no hay. Ella, ella misma se enferma, ella misma con la mente se enferma. Eso yo me di cuenta. Ella misma con la mente se enferma. Se enfermaba porque para nosotros el tiempo existe y hay algo que llama tiempo pasado plus pan perfecto del infinitivo gerundio. Era, terminó. Yo no sé si ustedes manejan el tiempo, nosotros sí. No. Entonces nosotros tenemos pasado y una cosa puede terminar hoy. Y hoy terminó eso de los temores de Jessica. ¿Qué otro consejo le quiere dar? Que esa fuerza mental la use para, para bien. Que esa fuerza mental la utilice para bien. De su cuerpo, de su mente. Ajá. De su vida. De su cuerpo, de su vida. ¿Qué otro consejo le quiere dar? ¿Qué otro consejo le quiere dar? Bueno, Irús, me despido de ti para que continúes tu proceso en esa dimensión. Yo voy a continuar el proceso con Jessica. Que la par del universo te acompañe siempre. Vete en paz. Ahora Jessica, ve profunda a un momento que anteriormente te haya afectado. Puede ser cuando eras niña o adulta. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Me veo en la casa donde yo vivía de chica. Esa casa me da depresión. Esa casa me da depresión. Sí. Vamos a hacer algo. Voy a coger tu mano para que te sientas segura. Y vamos a ir en astral a esa casa. Vamos a recorrerla a ver a quién encontramos allí. Comienza a recorrer todo. Los corredores, la cocina, las alcobas. Y encuentra qué energía o qué ser. Estoy viendo a una persona que estuvo en nuestras vidas sentado. Sentado. Pregúntale, ¿qué lo retiene? No, él está vivo. Ajá. Pero lo veo ahí sentado. Ahí está su energía. Él no me hacía sentir. Y no me hace sentir bien. Ajá. No era mala persona, pero no me sentía yo bien con la situación. Ok. ¿En algún momento te aconteció algo con esa persona? A mí me trataba bien, pero a mi hermana no. A mí me trataba bien, pero a mi hermana no. ¿Qué edad más o menos tenía tu hermana? Nueve, por ahí. Nueve. No sé, algo así. Ok, perfecto. Déjame lo nueve. No sé. ¿Tú sabes si esa niña de nueve existe en la actualidad? ¿Ella, mi hermana? ¿Sí? 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 Te voy a demostrar que no. Y lo voy a hacer tocando tu cuerpo simplemente como referencia. Asumiendo que tu cuerpo es el cuerpo de ella. Este cabello que estoy tocando, ¿es el de la niña de nueve? No. No, el de la niña de nueve. Hace muchos años lo cortaron varias veces y lo tiraron a la basura. O lo guardaron para hacer una almohada. ¿Sí? Para una almohada lo guardaron. Y una almohada de cabello humano, sí, es buena. Ah, bueno, lo guardaron para una almohada. ¿Los dientes que hay en la boca son los de la niña de nueve? No, los de la niña de nueve eran de leche. Ahora los suyos son de tequila o son de guacamole, pero no son de leche. ¿Este esqueleto talla treinta y algo es el esqueleto talla nueve de la niña? No. No, ¿qué va a ser? ¿Este forro de piel que cubre este esqueleto es el forrito de la niña? No. Bueno, por lo menos una gota de sangre de la que corre ahora por esas venas era de la niña. ¿Sí? Si alguien cambia la sangre periódicamente son las mujeres. Y en más de veinte años, ¿cuántas veces se ha renovado esa sangre? Muchas. O sea, ni una gota de sangre de la niña. Lo único que logré encontrar, y eso después de mucho buscar, fue una pequeña partícula bioquímica enredada en las redes neuronales del cerebro de tu hermana. Lo único que encontré, nada más. Y si ocurriera un derrame cerebral, cosa que no queremos, todas esas partículas bioquímicas, como su nombre claramente lo dice, se derraman. Y hasta ahora no han logrado inventar en el mundo un cucharón para recoger derrames cerebrales. ¿O usted lo conoce? No, eso no existe. Donde usted llega a la farmacia, señor, vengo a comprar un cucharón para recoger derrames cerebrales. Se la gozan, se ríen de usted. Eso no existe. Entonces, en ese momento todo se pierde, se derrama. Entonces, ¿vamos a esperar a que ocurra un derrame cerebral para algo que le ocurrió hace más de 20 años a una niña de 9? Deje de afectarnos. ¿Vamos? ¿O lo retiramos de una vez? ¿O esperamos el derrame? ¿Ustedes sí? No, lo retiramos. No, que vamos a esperar un derrame cerebral. A ver, retiremos eso de una vez. Lo retiro, lo retiro, lo retiro, lo retiro. Ya. Ahora, en este espacio que acaba de quedar libre, ¿qué quieres colocar? ¿Algo bonito, lindo? Amor. Poder. Fuerza. Poder, con fuerza. Fuerza. Felicidad. Felicidad. Y hablando de felicidad, usted me cayó bien y le va a hacer un regalo que la va a poner muy feliz. Los que han visto eso, en especial las chamacas, tuercen los ojos. Alcanzan a decir, wow, antes de perder el conocimiento. Es una foto que me tomaron a mí en la playa, en bermudas, pantaloneta, parezco el Tarzán mexicano. Si quieres la regalo. Bueno. Mírela bien a ver si le gusta. Se ve chistoso. No, muy chistoso, sí. Pero mi hija dice que me veo del otro mundo, que me veo muy lindo. Sí. Entonces se la regalo. Entonces coloquémosla ahí. Cosa que cada que se quiera reír, mira mi foto. Pero eso sí, no vaya a decir wow y perder el conocimiento. Es mejor. Entonces ahora con esa hermosa foto en tu corazón. ¿Cómo que riéndose cuando le digo hermosa foto? Estoy bien. Y eso que no le he mostrado, la que me organizaron en internet, le pusieron animación digital y me pusieron a mover el esqueleto, me muevo para los lados bailando, me la arreglaron en internet. Si quieres, le regalo a la que tiene animación digital. Para alegrarme. Exacto, es que de eso se trata, alegrar el alma. Entonces le regalo la que tiene animación digital, en la que estoy moviendo el esqueleto. No sé por qué, sí. Estoy viendo constantemente una luz. Ajá. A pesar de... Y esa luz que estás viendo te da... Estoy viendo tres seres hermosos. No sé por qué. ¿Cómo que no sé por qué? Porque ellos están ahí. ¿De otra manera cómo haces para verlos? Mil enemigos. Me están sonriendo. Entonces ahora sí. Me siento bien. Atiende lo que te quieren decir. Y para enseñanza, los que estamos aquí, repite lo que ellos dicen. Estamos aquí contigo. Estamos aquí contigo. Y eres parte de nosotros. Eres parte de nosotros. No temas. No temas. Químico. No temas. No temas. No temas. ¿Les quieres preguntar algo, Jessica? Pregúntales. Pregúntales. ¿Por qué los veo? Porque ustedes ya los he visto yo. ¿Por qué los veo? ¿Por qué los he visto yo? Porque eres parte de nosotros. Eres parte de nosotros. Somos seres de luz. Somos seres de luz. Hay uno en medio. Veo uno en medio que me sonríe. Tiene azul. Y tiene un triángulo. Como de rubio. No sé qué sea. Ajá. Y los seres de luz. Eso solo le veo. A ellos. No les veo la cara. Pero están ahí. Ajá. Me hacen sentir muy. A él. A él. Yo lo había visto. Pero era niño. No sé por qué ahora lo veo grande. No. ¿Usted por qué no lo veía a mí cuando era niño? Era espectacular. Era un gordito todo cachetón. Tengo una foto desnudito sobre un cojín. Que mejor dicho. A usted se le salen las babas y la ve. Es que. Me quieren decir algo, pero no estoy en el estilo del baño. Bueno, entonces vas a ir al baño un momento para que vengas a ver qué te quieren decir. Entonces abre los ojos y va al baño. Voy a meter otra. Entonces, mientras Jessica va al baño, explicamos que en hipnosis uno no está dormido. Uno tiene control de lo que dice y de lo que hace. Y en este caso, ella tuvo necesidad de ir al baño, cosa que está haciendo. Cuando regrese, ella continúa en ese estado de transhipnótico o alterado de conciencia. Y continuamos donde iba. Entonces, mientras ella regresa, ustedes pueden hacer preguntas. Pero busquen la manera de que yo las entienda porque, aunque yo lo estoy viendo a ustedes, no los escucho. Seguimos esperando que Jessica venga. Mientras tanto, estamos aquí acondicionando el lugar. Eso que eso no fue una silla no tiene nada que ver con la parte orgánica. Tenemos acá, al frente, al doctor Pablo del Valle. Él es cirujano de México y también hace hipnosis. Entonces, su padre también las hacía. Es un gran hipnotista mexicano. Tuvimos ocasión esta semana de tener una tertulia con él, la cual ya hemos publicado en YouTube. Jéssica está demorando, pero continuemos esperándola. Mientras tanto, ustedes allá también pueden ir al baño si quieren. Estamos en Hermosillo, México, estado de... Sonora. El clima aquí me dicen que es de muchos extremos. O muy frío o muy caliente porque estamos en una zona de desierto. En realidad, pues yo estaba afortunado porque el clima ha estado agradable, bueno. ¿No? Lai. ¿No? Lai. Ha estado Lai. Porque ya hay Lai en gaseosas, en bebidas, en alimentos y como se acaban de dar cuenta, también en climas. Aquí tienen un clima Lai. Yo aprovecho el momento para invitar a todos tus seguidores y a todos nuestros amigos. Ya se va a abrir la agenda para octubre para que empiecen a apartar su cita. Porque a veces buscan citas ya demasiado tarde y ya está llena. Eres muy buscado y muy asediado aquí en México. Pero, sí, entonces los invitamos a que se metan a la página de internet, se comuniquen con Candy y empiecen a apartar sus citas. Creo que ya salió. Jessica. Gracias. ¿Qué? Bueno, así. Otra media hora. Ven, mírame a los ojos, mírame, mírame, profunda, baja profunda, muy profunda, y retorna al encuentro con tus paisanos, los que son de allí de donde tú también vienes. ¿Puedes continuar el diálogo? Veo. Ellos están observándome, veo a quien está en medio, me sonríe. Y tiene que encerrar de noche a los momentos, a los momentos. ¿Esa luz te tranquiliza? Su sonrisa. Su sonrisa. Bueno, aprovecha el encuentro para que tú resuelvas todas tus dudas, pregúntales todo lo que quieras, y aprovecha para que sanen tu cuerpo físico. Porque yo supongo que ellos tienen la tecnología para hacerlo. Sí. Yo no sé, porque siento que el del medio es como si fuera mi pareja, o algo así. ¿Siento que el del medio es como si fuera mi pareja? O algo así, no sé, pero siento muy familiar, lo siento muy familiar. Me observo con mucho cariño, con mucho amor. Bueno, entonces, aprovechemos este encuentro para retirar de tu cuerpo físico lo que los médicos terrícolas han llamado fibromialgia. Ese es el 24 horas. Mira. YSON. Yo ya voy allows mucho cariño a día. Y Dios. T enough industry. Y Dios. No sé, me tienen... Estoy en un lugar como blanco y estoy ahí acostada, me están enviando luz, pero como si fuera un escaneo o algo así, como si me estuvieran escaneando. Y mientras te hacen ese escaneo, ¿sientes alguna sensación? ¿Calor, frío, cosquilleo o algo similar? Como un... como un... hormigueo. Hormigueo. Me están enviando luz en el cuerpo. Me están enviando luz al cuerpo. Me están enviando luz al cuerpo. Entonces, siente esa sensación de bienestar a medida que esas luces efectúan su labor. Siente cómo esa energía recorre todo tu cuerpo. Siente cómo se armonizan las energías propias. Siente cómo se desbloquean aquellos sitios que tienen energías retenidas. Siente cómo el bienestar retorna a tu cuerpo. Es una sensación maravillosa. Es una sensación maravillosa. Cuando hayan terminado, me dices... Estoy diciendo que si me podrían ayudar con mis miedos. Claro. Es que eso está muy fácil. Mucho más fácil que la fibromialgia. Yo te hago una pregunta. ¿Alguno de esos miedos a enfermedades te mató? Ninguno. Lo cual quiere decir que son miedos inofensivos o no. Entonces te vas a dejar dominar de miedos inofensivos. ¿Sí? Antes de eso, dominar de miedos inofensivos. ¿Sí? ¿Quieres seguir guardando esos miedos inofensivos? No. Pues no. Pues hágale. Pues quítelos. Tan son inofensivos que ninguno te mató. Y ya tienen más de 30 años. Y si en 30 años no te mataron, pues en los 60 que te faltan de vida tampoco te van a matar. Entonces aprovecha que estás con tus paisanos. ¿Los retiras de una vez? ¿O quieres guardar alguno de recuerdo? Lo que vamos a guardar cosas viejas. Me siento mucho mejor. ¿Me siento mucho mejor? Sí. Ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo. Ahora, ese espacio que dejaron libres los miedos inofensivos, ¿con qué lo quieres llenar? Si quieres, tengo otra foto para que haga un álbum. Bueno. Quiero. Felicidad, amor, paz. Felicidad, amor, paz. Armonía en mi cuerpo, en mi mente. Armonía en mi cuerpo, en mi mente. Maravilloso. Ser menos intolerante. Ah, no. ¿Cómo que menos? No, no. Momentico. Perdón, tolerante. Sí, intolerante. Es que menos indica que voy a dejar un poquito de intolerancia. No. No. Quiero retirar del todo de mi vida la intolerancia. Claro está que usted decide. Yo estoy pensando dándole ideas. ¿Quiere ser menos intolerante o quiero retirar del todo eso? Retirar. Del todo. Retiremos lo que vamos a dar. Entonces, a ver, retiremos la intolerancia. Intolerancia, vámonos, vámonos. Intolerancia, fuera. Ya. Ahora que vamos a colocar donde estaba la intolerancia. Tranquilidad. Tranquilidad. Armonía. Armonía. Equilibrio. Equilibrio. Amor. 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 ¿Qué más le quieres pedir a estos paisanos? Me los extraño. ¿Los extraño? Mucho. Mucho. Estás en una misión. Terminando la misión, probablemente te permiten regresar. Es lo más seguro. Los extraño mucho, mucho. Pero ahí están conmigo, ellos siempre están conmigo, siempre, desde niña. Entonces, ¿retiramos ese extrañamiento o lo quieres dejar? Retirarlo, quiero estar bien con ellos. Lo retiramos, lo... ¿Quieres dejar un poquito o lo retiramos todo? No, sí, deja un poquito, quiero tener contacto conmigo. Bueno, es que yo no estoy diciendo el contacto, yo muy claro dije extrañamiento. Sí. Y tú sabes que no miento. Sí. Entonces ahora retiremos eso. Retiremos el extrañamiento, extrañamiento, y aprovechemos también el extrañimiento. Todo, 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 fuera. Ahora, ¿qué vamos a colocar donde estaba ese sentimiento? ¿Qué más le quieres pedir a estos paisanos? Que no me dejen sola tanto tiempo, a veces que siento que me dejan sola. Dicen que no, que soy yo la que me alejo. No, un momento, uno hay momentos en que tiene que estar solo. ¿A usted le gustaría que otro entre con usted al baño cuando usted tiene una diarrea? No, no. A usted le gustaría que otro esté con usted mientras usted está bañando allá desnuda. No. Y hay cantidad de cosas que uno tiene que hacer solo. Entonces ahora si aceptas que en algún momento vas a estar sola. Sí. Entonces acéptalo. ¿Qué más les quieres decir? Les quiero preguntar si... Si voy a volver con ellos. ¿Qué te dicen? Que siempre he sido parte de ellos. Siempre ha sido parte nuestra. Siempre. Siempre. Bueno, antes de que ellos se despidan, yo voy a leer lo que tú y yo dialogamos por si hay algún punto en que ellos nos puedan ayudar. Antes tenía miedos. Me daban ataques de pánico al salir, al estar fuera de mi zona de confort. ¿Ya eso quedó solucionado? Sí. ¿Ya eso quedó solucionado? ¿Ya eso quedó solucionado? ¿Ya eso quedó solucionado? Sí. Pues yo soy incrédulo y quiero hacer una prueba. Proyecta en tu pantalla mental algún viaje, alguna situación afuera de tu zona de control. Quiero ver cómo te sientes. No, que quiere devolver el miedo, pero no como antes. Ajá. Bueno, ¿quiere dejar ese poquito de recuerdo o lo retiras? No, que se quite. Antes de retirarlo, que vamos a dejar recuerdos viejos. Retíralo por completo. Es que mira, estoy viendo una etiqueta toda amarilla que ese miedo tiene pegada. Casi me alcanzo a leer. Y dice, este miedo consúmase antes de seis meses. Y ya tiene más de 20 años. Qué pena donde el Ministerio de Sanidad mexicano se dé cuenta de eso. Que se vaya el miedo, no lo quiero. Todo completo. Es que ¿quién va a querer eso? Todo, fuera. Ahora, ¿dónde estaba ese miedo? ¿Qué quieres colocar? A usted le gusta cantar. Ajá. Pues puede colocar un concierto bien espectacular. El campo ese me encanta. Ese campo. Entonces, ¿puedes proyectar que estás cantando en el campo? Ajá. Ajá. ¿Qué estás cantando? Algo con un grupo tranquilo, acústico. Ajá. Y un... Muy, muy a gusto, en paz. Ajá. ¿Y cómo te sientes? Muy en paz. No, súper espectacular. Ajá. Y también formaron un concierto. Y también formaron un concierto. Y ¿sabes qué? No sé por qué los metieron a todos a la cárcel. Resulta que hicieron fue un concierto para delinquir. ¿Qué opinas tú de mis paisanos? Mal. No, pues mal. ¿Más para dónde? No, disfrute usted ese concierto al aire libre. Disfrute esa libertad. Me siento muy bien. No, súper espectacular. Muy, muy bien. Y mira, ¿y estás fuera de la zona de confort que antes tenías? Sí. No, de maravilla, súper. Bueno, ahora que te das cuenta de que uno no muere, simplemente trasciende, viaja a otras dimensiones, ¿qué vamos a hacer con ese miedo a la muerte que antes tenías? Lo guardamos así, lo vendemos a un anticuario. Bueno, es que ¿qué lo va a comprar? El anticuario compra cosas que él puede revender y tener una utilidad, pero ¿quién le va a comprar eso? Nadie. Ni el regalado te lo recibe. ¿Lo tiramos a la basura? Sí. Tiremos ese miedo a la basura. Fuera. Me indicamos a hacer con el montón de enfermedades que estabas coleccionando. Fuera. También fuera esa colección. Me indicamos a hacer con ese pavor que antes tenías a la hiperventilación. Fuera. Fuera. Hoy estamos fuereando todo. Me siento muy bien. No, súper, súper livianita. Como flotando, como una pluma mexicana. Ahora quiero que hagas un escáner, un escaneo, una revisión de tu cuerpo, a ver si los dolores que antes había ya desaparecieron. Ya desaparecieron. Sigo viendo. Sí, están. Yo sigo en ese lugar. Me siguen escaneando. No sé por qué. Todavía sigo en ese lugar y me siguen escaneando. ¿Tú sabes? ¿Cómo escanean luz o luz? Ajá. ¿Me siguen pasando luz? No sé si aún equilibro mi cuerpo o algo así. ¿Están equilibrando mi cuerpo? Ajá. Mi energía. No es tan rápido. Ajá. Mi energía. Mi energía. Estoy muy a gusto. Y estoy muy a gusto. Ajá. 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 Bueno. Ya dependemos de que tus paisanos digan que ya terminaron. Cuando ellos terminen, lógico. Para que te despidas de ellos, aunque ya sabes que ellos no se van porque ellos con su tecnología se comunican en cualquier instante contigo. Sí. 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 Bien. Entonces prepárate que vamos a regresar porque hay un viudo colombiano con tres hijos grandes esperándote voy a contar de 1 a 5 al llegar a 5 abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo regresarás inmensamente feliz poderosamente alegre 1 con cada número va regresando 2 sigue regresando te sientes ligera liviana flotando como una pluma despídete también del abuelo Alfredo se fue la luz ya se fue la luz se fue la luz disfrute ese momento que ya vamos a llegar al punto 3 y con aquella cuestión social que antes tenías ¿qué vamos a hacer? la dejamos o aprovechamos que está llena de amor de alegría de felicidad y también la retiramos la retiramos retiremos eso también que vamos a dejar a social no, retiremos eso y ahora si en ese espacio que quedó libre coloca mucho compartir dialogar socializar comunicación 4 preparada que sigue regresando la mujer más feliz yo no sé donde si de Orión de las playas de la constelación águila el hecho es que está regresando 4 preparada vas a regresar tan feliz que no sabes ni por qué es como si estuviera recordando una foto donde estoy yo moviendo el esqueleto pero tienes ganas de reír y reír pues no se le aguante al fin y al cabo son las suyas despreparada 5 despierta me siento muy muy tranquila me siento muy tranquila sí nada que ver a cómo llegué nada que ver a cómo llegué ¿recomiendas esta experiencia? mucho mucho ¿qué le dirías a tus fans que te están mirando por aquí? que lo hagan porque es se sienten muy bien no sé quisiera estar más tiempo de hecho porque fue fue muy bonita sensación sobre todo luego el último recuerdo que tuve de sus seres me hicieron sentir con su sonrisa me enviaban mucho amor y sentía esa paz tanto necesitaba yo me siento muy bien ¿permites compartirle experiencias? sí esa es pues ándale pero si se puede borrar la cara si usted me hubiera dicho le hubiera puesto los cuadritos antes de empezar ahí tengo un marcador y se lo hubiera podido dibujar así no se lo hubiera puesto no los ponemos después yo le pongo cuadritos digitales entonces ahora sí vamos a darnos nuestros datos permanece allí estamos en este momento Pablo del Valle y yo Aurelio Mejía en Hermosillo no sé es capital de Sonora no no es Hermosillo sí es capital entonces más bien da tú toda la información bueno invítalos estamos desde Sonora la bella capital de Hermosillo qué hermoso lugar sí trabajando en hipnosis clínica con Aurelio aprendiendo mucho y aprovechamos el momento para invitarlos a que vean el canal aureliomejía.com es tu página www.aurelomejía.com así como los videos que ya tienes un montón de videos más de 1600 en YouTube y si quieren participar y si quieren tener una terapia de hipnosis clínica puedes buscar su agenda para poder agendar una cita el año que entra bueno este año tenemos temporada en octubre son bienvenidos todos los que quieran participar estaremos este año en Estados Unidos por el lado de Miami posiblemente también en Dallas en Italia Noruega no sé si alcance España o si no será ya enero del año entrante lugares que pondremos oportunamente en nuestro sitio de internet que ya he dicho y que repito www.aurelomejía.com así pues que los amigos de Noruega que vayan organizando la agenda hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.